No se pueden imaginar cómo me emociona presentar la noche en la zona M, porque tenemos una presentación frustrada que no pudimos hacer en la feria de Nesa, bueno no, que la hice yo, la hice yo porque el tráfico de esta ciudad no nos permitió juntarnos y quiero contarles una cosa mucho, quiero decirles que Alberto es la primera vez que de pronto dice me voy a lanzar a una cosa que normalmente no hacía y que era una novela a un público juvenil y pues de pronto a mí me va a decir, bueno pues yo ya tengo un estilo, ya tengo mucha obra, soy un autor mexicano, vas con vas, obra conocido y chín, me voy a meter a la boca del odbo que se llama Adolescencia, no saben el éxito, no se lo pueden imaginar, o sea, cada vez que yo quería buscar la novela, no podía porque la novela se había vendido, se vendieron 7 mil ejemplares en tres semanas, una cosa, a ver si les parece, no sé si tengan más o menos una dimensión de cómo se venden los libros en México, pero si eres un autor más o menos conocido y te va bien, a lo mejor te hacen una edición de mil quinientos ejemplares, divas, que chotas y qué bueno que te lo hicieron, 7 mil en tres semanas es una verdadera locura, y no sé en el gusto que me da, y cuando ya por fin logré tener el libro en mis manos, empiezo a leerlo, capítulo 1 y dije, en la madre, Alberto se le olvidó escribir, dije, algo está pasando en esta novela, y entonces yo estaba intrigadísima porque decía, está rarísima, 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 claro, paso el capítulo 1 y lo primero que me doy cuenta es, ah, no fue Alberto, a los personajes perdieron el lenguaje, una de las cosas que sucede en este libro es que perdieron el lenguaje, entre todo lo que perdieron, prometo no ser spoiler, aviso, les prometo todos no ser spoiler, pero para mí, para como están las cosas en un México, en el 2019, es un libro imprescindible, y es muy fácil la premisa, ¿qué pasaría si se nos va el mundo a la fregada? Pero pues uno cree que el mundo a la fregada es, chin, pues explotó y valió gorro todo, no, no valió gorro todo. ¿Sobreviven quiénes sobreviven? ¿Los del DF y las cucarachas y esas cosas? Bueno, pues sí. Y de pronto hay un DF nuevo, que no creo ni siquiera que se llame DF, no queda claro cómo se llame, ni siquiera el nombre tiene, en el que hay que sobrevivir de manera post-apocalíptica. Y a partir de ahí empieza esta novela, no la puedes soltar. Así nomás se los digo. Me da miedo que pienses en una cosa así, porque se ve demasiado real. Desgraciadamente. Hola, perdón. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Híjole, y Marina, lamento yo mucho que me digas eso, pero al mismo tiempo me alegro mucho que digas eso, porque es muy rara esta sensación. Porque a mí también me preocupa mucho, me preocupa muchísimo, y de eso viene como el escenario de esta novela, de un montón de cosas que me preocupan en este momento, que ahí están, o sea, desde el calentamiento global y este resurgimiento ahora de estos regímenes como fascistas que estamos viendo por un montón de lugares del mundo. En fin, todo eso está ahí, en ese caldo que hace que se caiga el mundo como lo conocemos. Yo de pronto pensaba, a ver, cuando los mexicanos hemos estado como en situaciones, pues, límite complicadas, ha salido lo mejor de nosotros. Digo, no hay por qué. Me gustó mucho una entrevista que había dado Diego Luna a un medio inglés, que decía, los mexicanos son los únicos que cuando, en cuanto se ve que se cae un edificio y sale la polvareda, tú ves los videos, en todas partes del planeta todos salen corriendo y en México todos van corriendo hacia el edificio, es inmediato, o sea, no lo piensas, no sales corriendo al edificio, corres al edificio porque sabes que hay alguien abajo. Y yo de pronto pensaba en mi optimismo, que no suelo ser la optimista de la familia, y yo de pronto decía, bueno, si de pronto tuviéramos un apocalipsis en esta ciudad y de pronto la cosa se viera como muy difícil y estos regímenes superautoritarios, de pronto se instauraran, ¿cómo nos comportaríamos? ¿qué cambiaría de nosotros? Y uno de pronto pensaría, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor ese espíritu solidario, de los 19 de septiembre, afloraría durante cuánto tiempo y luego qué, y luego cuando te estés peleando por una botella de agua, ¿qué pasaría? Y cuando resulta que esa era la última lata de atún que había, ¿cómo te comportarías? Y eso nos da a pensar en que no tenemos que esperar a que pase algo así, para hacer la chamba de decir, pues perdón, pero el día que pasa algo grave y tú corres al cosco, tú eres un adulto, ¿verdad? No necesitas leche, la leche la necesitan los niños, entonces no compres leche, ¿verdad? A menos que tengas bebés, no saques, por ejemplo, una tontería, no saques, si hay una emergencia y vas a un cajero automático, no saques todo lo que te da el cajero, ¿por qué? Pues porque las probabilidades de que el de atrás no tenga, porque se termina el dinero que hay en el cajero, es altísima, saca lo mínimo que necesites para que el de atrás también pueda y para que el de atrás también pueda y entonces a lo mejor el poco dinero que hay en el cajero se divide entre cinco y no en dos, y es un poco lo que te deja esta novela y me pasa una cosa chistosa, los que conocen a Alberto probablemente conocerán a Raquel, su mujer, me pasé toda la novela con la voz de Raquel en la cabeza, o sea, no me la puse, porque era la personaje, el personaje hablaba como Raquel, o sea, le veía yo cara a ver a Raquel y de pronto te juro que decía la mitad, no, si le escribió a Alberto, no le escribió a Raquel, pero no me podía quitar la sensación de que este maravilloso personaje femenino como se está, era Raquel. ¿Cómo crees que nos comportaríamos? Híjole, en una situación así yo creo que saldrían a relucir tanto lo peor como lo mejor de la gente, o sea, las catástrofes y los momentos así de tensión extrema creo que no te cambian, creo que afinan o revelan más claramente quién eres, pues, y todos los seres humanos tenemos el potencial para una cosa y para la otra, o sea, para hacer grandes actos de bondad y para hacer grandes actos de crueldad y de bestialidad, o sea, una cosa iría con la otra. Ahora, lo que es importante y creo que sí lo tuve muy en cuenta en esta novela y creo que es algo que sí es importante considerar también en la vida real, es algo que sucede también a fin de cuentas por desgracia, bueno, cuando tiembla, cuando estamos delante de una catástrofe, cuando efectivamente la gente corre hacia el edificio que se acaba de caer en lugar de, en dirección opuesta, lo que está haciendo es como actuar no en beneficio propio, sino en beneficio de las otras personas, de la comunidad, y esa es como la clave, pues, lo que yo encuentro que es la clave para sobrevivir, o sea, no… Es que no tenemos que llegar a la catástrofe para usar eso, o sea, esa es la clave. Sí, claro, claro, y recordar eso, que es bien importante, o sea, que no estamos solos, que no tenemos que existir solos y que de hecho no podemos existir solos, que existimos en una comunidad, y eso es bien importante. En esta época de pronto… Ay, muchas gracias. En esta época de pronto podemos encontrarnos como con muchas ideas al respecto del comportamiento en sociedad, que dicen que uno tiene que velar nada más por sí mismo, que cada quien se rasque con sus uñas, que si te va mal es estrictamente porque tú quieres o porque no le echaste ganas, bueno, ese tipo de cosas. Y pues no es así, o sea, la verdad es que no existimos en el vacío, no somos una nación, un planeta de individuos, somos un planeta de comunidades, y cuando se olvida eso, cuando se fastidia una comunidad, cuando se deja que una comunidad se deshaga, entonces es cuando de veras llegan las catástrofes. Cuando se mantiene una comunidad, es todavía posible la supervivencia. Es que, perdón, les juro, no saben lo que estoy intentando, no hacer ningún spoiler y que se enteren, porque estoy pensando, bueno, ¿de qué fregados va la novela? Que esta pobre no nos cuenta nada, ¿no? Si quieres, tengo patentada ya una… Sí, tienes un mínimo que no se spoiler, por favor, porque yo te juro que me da pánico, no les quiero espolear la historia, mi resumen sin spoiler. Pero sí, por favor, antes de un resumen. Sí, sin spoiler. Ahí les va, observen. En un futuro, en un mundo futuro, la civilización humana como la conocemos, se cae, se derrumba a causa de una serie de catástrofes interrelacionadas, calentamiento global, guerras por recursos, regiones que se van quedando inhabitables y lo que queda, pues son, después de una serie de catástrofes, pues un mundo devastado, en el cual una porción muy pequeña de la humanidad que existe en la actualidad, bueno, los descendientes, siguen tratando de vivir como puedan. Y en ese entorno, en lo que queda de la Ciudad de México, que se ha dividido como en una serie de, pues como de reinos combatientes, un poco como en la época de la Triple Alianza, antes de la conquista, en el reino del centro, que viene a ser como un cacho grande del centro histórico, vive un adolescente que se llama Cita. Y la novela son, pues las aventuras de Cita, desde, pues desde diversos momentos, ella empieza huyendo, no sabemos de qué, no sabemos de quién, no sabemos hacia dónde, y luego se va viendo de qué es lo que está huyendo y tiene todo que ver con el origen de este mundo, el origen de esta propia protagonista y las circunstancias que rodean a su existencia en este mundo que tiene que sobrevivir, pues como puede, con muy escasos recursos y donde lo más valioso no es, pues el dinero no es, pues casi ningún recurso material, porque apenas hay, sino el conocimiento y también, pues como decía yo hace rato, esa conciencia de que existimos en comunidad. Ahí está. Y no dije una sola palabra a lo que pasa en el capítulo 16, que es muy violento. Bueno, no, ya está muy bueno, porque no hay ningún spoiler. Pero yo me quedaba pensando en esta historia, de pronto decir, a ver, cuando de pronto viene una catástrofe así y empiezas a perder, pues no solo pierdes el recurso natural y pierdes, pierdes una cosa muy importante que son tus libertades y que de pronto las damos por… pues ya, pues ahí están por conquistadas y cuál es la bronca, no sé cuántos de ustedes les tocaron, yo creo que varios de los que están aquí, les tocaron las madrizas de los primeros de diciembre con Mancera, ¿no? Y la sensación de que nos habían cambiado la ciudad y que de pronto, de un día al otro, participar en una marcha el 2 de octubre, pues era, era delincuente y la señora que había estado en la esquina que iba con sus… no es esta historia real, iba con sus chavitos a comprar lápices de… acababa de comprar unos lápices para el colegio, ¿no? y acabó en el bote porque pues los perros de Mancera agarraron parejo, ¿no? O la chava que acusaron porque… este… le acusaron de estar corriendo en una manifestación cuando resulta que era host en un bar, este… llevaba unos zapatos de plataforma de este tamaño con una minifalda y cuando le decían es que usted estaba corriendo de la policía y la chava se volteaba a ver los zapatos como diciendo oye, intente correr en esta madre, o sea, no así idiota, claro que no, bueno, pues pa'l bote, ¿no? Eso, eso que sucedió hace seis años, ¿no? Pues que de pronto lo damos por descontado, de pronto en un mundo apocalíptico pues son las primeras cosas que te quitan, las primeras cosas que desaparecen, ¿no? Y que de pronto tú, pues no te vas dando cuenta hasta que te deciden la vida, ¿no? Te deciden qué vas a hacer, cuál va a ser tu futuro y ya no solo estoy decidiendo la minifalda o te estoy diciendo cuál va a ser tu futuro y para qué sirves, ¿no? Y si eres mujer pues nomás sirves para cocinar, darnos de comer y si eres hombre nomás sirves para ser sardo, ¿no? Y para ser este, alguno de los, este, ¿no? Este carne de cañón para los diferentes feudos. Y de pronto dices, ay güey, si no peleamos por lo que tenemos como comunidad y peleamos todos juntos, ¿no? Es bien fácil que te lo quiten. Pues sí, sí, pues de eso se trata este libro también, o sea, a la hora de, de imaginarse como una circunstancia, un escenario, como se dice ahora, donde podría pasar lo peor, pues incluye también eso, no es, obviamente no es un libro que esté ni haciendo una profecía, ni diciendo esto va a pasar, ¿no? Ni mucho menos diciendo esto tiene que pasar, o sea, esto es como deseable, al contrario, es, quiere ser una advertencia, ¿no? Decir, esto no debe suceder y por ahí está como, como, pues como ese y todos los otros ingredientes que tiene, este, sí está como incluyendo, pues todas las circunstancias indeseables que se me ocurren, ¿no? De, de, de las que hemos visto, no, bueno, últimamente y también de años anteriores en, pues en el mundo, ¿no? las dificultades, los, los temas preocupantes de nuestra época, pues no son daños de ayer, son cosas que, que en algunos casos incluso tienen décadas de estar ahí presentes, ¿no? El asunto de la, de cómo la contaminación altera, altera el clima y cómo, este, amenaza, pues con, con volver inhabitable ciertas regiones a medida que aumenta la temperatura y todo esto, pues es algo que no, o sea, se empezó a hablar de eso otra vez en años recientes, pero, pero es algo que se sabe desde hace décadas, nada más que no se hizo nada al respecto cuando por primera vez se habló del asunto, bueno, varios de ustedes no habían nacido, esto se está hablando de los años ochenta del siglo pasado, ¿no? Yo de pronto pensaba en, en este momento en el que pronto se pierden, se pierden cosas porque hay un mundo apocalíptico y de pronto, bueno, pues sobrevive lo que puede sobrevivir y una de las cosas que más miedo me dio del libro es que una de las cosas que se perdió era el lenguaje y entonces de pronto te das cuenta que, pues, te vas limitando, 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 ahora imagínense que todas sus conversaciones en el día solo pueden ser a través de emojis y que el otro entienda el emoji igual que a ti, o sea, que entiendas lo mismo con el de la caracucha y los dos hayan entendido exactamente lo mismo porque esa es la otra y te quitaron todo lo demás y entonces resulta que no tienes cómo comunicarte porque pues una de las cosas que perdiste fue el lenguaje y de pronto hay un personaje maravilloso, abuela, que es pues esta parte de ir recuperando la memoria y cada vez que la abuela, que la nieta te va diciendo ay, pues es que mi abuela usa esas palabras así raras porque pues eso le llamaba camellón, qué chistosa mi abuela, ¿no? y al principio cuando escuchas a esta, ¿no? a este personaje decir eso nada más con un tono así como de ay, mi abuelita y sus palabritas, ¿no? Yo me imaginaba cuántos de nosotros no decimos eso de pronto de las palabras que usaban nuestros abuelos, ¿no? Y te juro que empiezas a decir ay, ojalá yo recuperara las palabras que, ¿no? las palabras que voy a perder pues de dos generaciones hacia acá, y esa es una chamba de todos entonces no saben cómo me impactó o sea de pronto decir hijo, bueno y si de pronto te quitan, ¿no? ¿y cómo le explicas al otro? ¿y cómo logras que el otro te entienda? ¿no? ¿y todos los matices? Si de pronto tu conversación se volvió un emoji, qué pánico, ¿no? Dentro de todo y el miedo porque quiero decirles que dentro de todo y el miedo que da una historia no saben la sensación de esperanza que te da la historia? ¿cómo lo lograste? Porque de verdad sí, o sea, sí te da ñañeras y dices con tu hito terminé esperanzada. Ay, qué bueno. No, no, me da mucho gusto pues, digo, obviamente. No, es que, digo, si fuera yo, si hubiera dicho, este, quiero hacer una cosa, si hubiera pensado en hacer algo totalmente desesperanzado, pues más bien ya mejor me tiro de un barranco, pues ¿para qué lo hago? Pues no, nos tiramos todos pues de una vez, este, pero no, yo creo que, yo creo que, este, fíjate, una cosa bien chistosa que pasa, este, voy a hacer como una, voy a dar una vuelta, como un rodeo, les juro que voy a llegar a alguna parte con eso que les voy a decir, este, ahorita van a ver, ustedes han conocido sin duda en más de una ocasión, pues este género, o subgénero literario que aparece cada diciembre que son los cuentos navideños, ¿no? este, los, los mencionan, los ponen en internet, los sacan en periódicos, este, ¿no? Y entonces, la mitad de la gente los pasa de mensajes de WhatsApp con este, campanitas navideñas y piolines con gorrito de Santa Claus y la otra mitad dice qué cursilería y qué tontería, ¿no? Sí, más o menos lo ubican, bueno, la, hay una creencia popular que es errónea, fíjense, es que la mayor parte de los cuentos de Navidad son así, o sea, como cursis, como sensibleros, como, este, pasen bonitas fiestas, tomen ponche y este, celebremos el nacimiento de Jesús en el pesebre o que la llegada de Santa Claus o lo que sea, ¿no? Y toda la familia se quiere. Y toda la familia se quiere y todos se dan besitos y todo eso. La gente cree que así son los cuentos de Navidad, como la mayoría de los cuentos de Navidad, pero la verdad es que no es así. A veces. A estas alturas del partido, este, por lo menos dos o tres o cuatro generaciones de autores o más se han dedicado más que hacer de este tipo de cuentos de Navidad, hacer como el reverso de estos cuentos de Navidad, ¿no? Tratando de, este, hacer como cuentos muy sórdidos, muy sarcásticos, muy irónicos, muy crueles acerca de lo contrario. O sea, el personaje clásico es un Santa Claus que es adicto, es drogadicto y está borracho en un callejón y está, ¿no? Y entonces le roban los regalos a los niños y la gente pierde su dinero y todo es horrible, ¿no? Esa es como la corriente, digamos, que se crea como en reacción, pues, a los cuentos navideños tradicionales y esa corriente como de cuentos antinavideños es la dominante ahorita, la mayoría de los cuentos que se hacen en esta época son así, pero como la gente no se da cuenta, la gente dice, ay, sí que valiente eres que te estás yendo en contra de eso y que hablas de la realidad sin tapujos y no sé qué cosas dicen, ¿no? Y mientras más sordido mejor, como si no existiera internet y no viéramos eso todos los días a todas horas, y de pronto como que esa visión cruel, pues sí, cínica, malintencionada que se ha puesto de moda, aunque muchas personas crean que es transgresora, pues ya no es transgresora porque es la norma, ya se volvió la norma y ya es como lo más fácil del mundo relatar historias donde, como en estos casos, pues todo es muerte, destrucción, malignidad, los seres humanos convertidos en animales enfrentados unos contra los otros y el final siempre como en la destrucción y la humillación y la catástrofe total y es como muy fácil agarrarse como de ese ánimo, más bien ahorita lo creo yo y con eso estoy llegando donde quiero llegar, me parece que lo verdaderamente transgresor sería ser algo distinto de eso, no algo cursi pero sí algo que sin dejar de reconocer las dificultades de la vida, reconociera también que el futuro no está prefijado y que el modo en el cual se resuelve en la mayor parte de las situaciones humanas no es necesariamente con la violencia con la destrucción puede pasar y lo vemos que pasa todo el tiempo a nuestro alrededor desgraciadamente pero no estamos todos con una pistola buscando cómo asesinarle junto, no hemos llegado a esa situación y todavía somos esa gente que corre hacia el edificio cuando se ha derrumbado, o sea, no es verdad que no es verdad que esa forma de actuar digamos sea la única o sea la natural de la comunidad humana o de las comunidades humanas, no es así y entonces tratar de pensar en alternativas a eso y tratar de pensar en… Una de las cosas que pensaba es, a ver, nosotros somos una generación súper diferente a la que está leyendo ese libro y de pronto la generación que está leyendo este libro es la generación o sea los chavos que ahorita tienen 16, 18, 24, 20 y bueno hay unos con espíritu joven muchos con espíritu joven pero mi sensación es que de pronto tenemos una generación más abajo que viene con otro chip, una generación que de pronto está diciendo nos están fregando el planeta, la cumbre climática de este año dice que si en menos de 8 años no le damos la vuelta a bajar los niveles de carbono ya valimos, o sea ya no le vamos a poder dar la vuelta, qué reacción has tenido de ellos yo sé que eres una persona que interactúas mucho con tus lectores pues mira creo que hasta el momento la reacción pues ha sido muy positiva afortunadamente porque efectivamente los lectores la gente más joven está más familiarizada con este asunto incluso que nosotros la gente de nuestra edad digo esta es la es la generación de Greta Thunberg pues es gente que está familiarizada con esto desde temprana edad y que sabe muy bien cómo está la situación y también sabe porque no ha tenido de otra pues como los diferentes poderes fácticos que están metidos en esto se han dedicado durante décadas a tratar de tapar la realidad del asunto pues de seguir haciendo negocio las compañías petroleras las este las empresas que se dedican a tirar químicos en los ríos pues en la atmósfera eso es lo que también se sabe y que este en algunos casos no lo atendemos porque a lo mejor nos parece demasiado grande nos parece que es un asunto de una enormidad tal que nos sobrepasa y en otras simplemente este nos vale gorro y en otras todavía más este quizá no tanto en México por lo menos eso creo que no está pasando todavía pero en otros lugares sí lo agarran un poco como como bandera bandera política bandera de creencia casi que tribal pues no hay gente que tiene como parte de su identidad el negar la realidad de estos asuntos lo cual me parece una cosa demente pues pero bueno desgraciadamente eso está pasando pero la gente joven ya no se va con ya no se deja llevar como por ya no se va con la finta ya no se deja llevar por estos engaños o estas mentiras pues que se difunden constantemente entonces creo que creo que además es muy explicable que sea así porque también un argumento muy cínico que se plantea entre gente de cierta edad cuando se habla de estas cuestiones pues es que a mí que me importa si yo me voy a morir ya en 10, 20, 30 años pero pero la gente joven no puede decir eso aquellos que están ahorita digamos en su adolescencia su primera infancia y los que todavía van a nacer son los que van a ver las peores consecuencias de todo esto si no hacemos algo si no empezamos a hacer algo ahora déjenme contarles una experiencia yo fui a la marcha la marcha que hizo Greta en Nueva York la primera la gran marcha digamos después de un año de estar haciendo esta cosa de viernes por el futuro no era la escuela los viernes para marchar se hizo una gran marcha mundial en Nueva York la que yo estuve y una de las cosas que más me sorprendió era bueno había de todo unos niños que de verdad te los comías el que no estaba vestido de tortuga iba vestido de delfín había uno que era mi máximo la vida que iba vestido de marciano diciendo yo sí cuido mi planeta o sea no era o sea qué quieren que les diga de verdad es que te lo te dan ganas de ir a abrazar uno por uno había unos un kinder que no los dejaron y no los dejaron marchar les habían dicho que sí y luego salió la asociación de qué rollos de maestro no sé qué que no que les dijeron que no podían sacar a los niños entonces los maestros estaban furiosos porque dijeron llevamos un año diciéndoles que van a llegar a esta marcha y ahora resulta que van a prohibir a los niñitos marchar y entonces los maestros hizo una resolución de bueno todas las pancartas que habían hecho vamos a ponerlas en la reja de la escuela para que los que van marchando para que los que van a ir hacia la marcha la vean y entre las cosas que pedían los niños de kinder era salva el planeta y los arcoiris me parecía divino pues estaban convencidos si van a destrozar el planeta pues seguro que también van a destrozar los arcoiris hay que salvarlos pero entre las cosas que más emoción me daba y creo que es una cosa que tenemos que aprender todos y que tiene que ver con este sentido de comunidad era que no había en ninguno de los grupos igual te digo que tenías los que estaban con el rollo de lo que hay que hacer ahorita es salvar a los delfines a los que lo que querían era el oso polar a los que decían no hay que buscar el maíz porque tenemos que seguir con los cultivos nadie pensaba que el otro la lucha del otro era menos al revés y era igual de importante los que estaban defendiendo el maíz que los que estaban defendiendo el oso polar que los que estaban defendiendo las tortugas o los que no querían que se quemara el Amazonas y esa fue la mayor lección que tuve en esa marcha porque fue regresar a México y de pronto ver la cantidad de cosas que te dicen por la que tú no puedes marchar entonces matan a otra vez matan a otra mujer en esta ciudad y entonces resulta que no puedes marchar porque no tú no perteneces a ese grupo feminista que decidió que esa mujer era sólo para ese grupo feminista y no nos afecta a todas las demás o no puedes marchar porque tú no eres de ese grupo o sea la sensación espantosa de regresar al país era todo el tiempo me están poniendo un algo en el por qué no podría marchar con ustedes cuando estoy completamente de acuerdo con tu lucha aunque no sea la mía y me hizo pensar muchísimo de pronto decir la próxima vez porque va a haber muchas que salgamos a la calle lo primero que hay que pensar todos es qué bueno que vino no es que no es de mi grupo no o no es de mi club o tu club me gusta menos que el mío decir ok tienes un club diferente al mío pero qué bueno que viniste creo que esa fue la gran enseñanza de esta y es eso otra vez construimos comunidad o lo hacemos todos o vamos a valir gorro en 297 grupos y especialmente creo que eso es importante en una cuestión como este asunto del calentamiento global que finalmente es algo que sobrepasa las fronteras nacionales compartimos una misma atmósfera compartimos un mismo ecosistema pues un mismo conjunto de océanos y de ríos no es que por mucho que ya sabemos quién se dedique a hablar de construir muros alrededor de su país ningún muro podría ser ni tan alto ni tan profundo ni tan impenetrable como para evitar que las consecuencias de una alteración catastrófica del clima del clima planetario les afectaran también eso es imposible eso es pura mentira pura demagogia la mejor no la mejor había 990 mil consignas en la marcha buenísimas pero la más dura la más brutal en cuanto la leías te quedaba osceladora muy sencillo es no hay planeta B ya punto no hay igual que no hay plan B no hay para dónde hacernos entonces o chambeamos juntos para que este salga o no la libramos y en ese sentido yo creo que este libro es un libro que no sé si yo creo que te ha pasado que empezaron a leerlo los adolescentes y se lo empezaron a leer los papás o sea que ha subido de generación porque los propios chavos se los han recomendado a sus papás así que yo creo que esta es un gran una gran opción esta Navidad de regalo multigeneracional digamos ¿les parece si abrimos a preguntas? porque yo veo aquí a varios fans con cara de con cara de ¿me apunto? ¿sí? ¿alguien por ahí? ¿pregunta? ¿sí? madre no nadie ya sabía ya hablando sobre el lenguaje esa pérdida también fue a mí lo que más me impactó durante todo el libro ¿verdad? ¿qué cosa? sí cada vez de verdad estaba yo muy preocupada cada vez que mencionaba una palabra que ya no existía me tomaba como cinco minutos para pensar demonios ¿cómo puede dejar de existir si yo lo estoy viendo justamente enfrente de mí? entonces mi duda ha sido ¿cómo empezaste a escoger las palabras que empezaron a desaparecer? las palabras que empezaron a desaparecer están elegidas pensando en cuál sería o no sería la experiencia de alguien que hubiera sobrevivido a esta catástrofe por ejemplo en el caso de Camellón en la zona donde crece cita la protagonista que es más o menos este pues como diez cuadras a la redonda alrededor de Palacio Nacional del Palacio del Colegio de las Vizcaínas del Palacio de Bellas Artes etcétera que es la zona digamos donde se desarrolla la mayor parte de la novela pues apenas hay camellones ¿no? en realidad no hay prácticamente no hay por esa zona entonces no es algo que haya visto ¿no? porque son es gente que está al contrario de lo que sucede en nuestra época extremadamente aislada y además extremadamente imposibilitada de movimiento por varias razones entre otras digo no adelanto nada con esto pues es una época en la cual ya se acabó el combustible fósil o por lo menos ellos no tienen entonces no es que se puedan ir en carro a otro lado ¿no? entonces por ejemplo esa es una y otras pues también porque la catástrofe ha afectado pues la por ejemplo la vida en la vida animal la vida vegetal ¿no? este ninguna de estas personas ha visto un jardín eso no existe ¿no? ninguna de estas personas ha visto este esta palabra no se menciona pero ninguna de estas personas ha visto un pino ¿no? entonces no se usa esa palabra se pierde esa es la idea ¿alguien más? hola buenas noches mi nombre es René vengo de Tehuacán ¿no está pasando la pérdida de las palabras actualmente? ¿no se dice que nada más se manejan 300 palabras y cuando empiezas a leer ya ya tienes más vocabulario? no claro por supuesto pero digamos este era un intento dentro de la novela pues de mostrar un mundo que es que ha cambiado en muchos sentidos de una manera como también catastrófica ¿no? y donde ciertas cosas que damos por sabidas se convierten pues como en descubrimientos sorprendentes o en cosas que son como legendarias ¿no? este por ejemplo también estos personajes hablan en algún momento dado digo tampoco adelanto nada con esto hablan de ir a Joco la zona de acá de Joco pero lo dicen como si fuera una odisea complicadísima ¿no? porque lo es en ese mundo lo es ¿no? y no es que no haya precedentes ¿no? o sea en nuestra época nos puede parecer muy fácil pero en la época prehispánica o sea era muy complicado desplazarse de uno de los reinos del Valle de México al otro simplemente porque eran naciones distintas estaban incluso en muchas ocasiones en guerra ¿no? este la la noción digamos como del fácil tránsito del fácil acceso a la información que damos por sentada en esta época en realidad es algo como muy reciente en la historia apenas hace 100 años no existía no existía la televisión no existía internet no existían como estos grandes medios de comunicación de que disponemos ahora vivíamos muchísimo más aislados muchísimos más concentrados en una sola zona de la que podíamos incluso no salir nunca ¿no? entonces dentro de los precedentes históricos que le dan forma a la novela está ese también y una segunda pregunta digamos cuáles fueron sus fuentes o en qué se inspira porque es decir este tipo de libros no común pero si ya hay varios autores que lo han tratado un escenario apocalíptico hay un montón de gente que lo ha hecho la verdad pero fíjese hay menos gente que lo ha hecho en México mucha menos y de esa gente hay menos a la que le hayan hecho caso porque durante mucho tiempo esta especie de narrativa especulativa que habla de estos asuntos ha sido como subterránea o sea hay grandes autores de los que probablemente la mayoría de ustedes no han oído hablar porque hicieron toda su carrera pues un poco en la sombra publicando en fanzines en revistas como medios subterráneas y a pesar de que su ficción es muy buena pues no logró llegar a un público numeroso yo he tenido suerte pues en ese sentido pero bueno parte de eso parte de la inspiración que yo tengo son esos autores pues que yo tuve la suerte como de encontrarme lo sabes medio de casualidad si tienen ocasión búsquense en internet por ahí debe estar por ejemplo un cuento que se llama El que llegó al metro Pino Suárez que es de los años 80 de un autor llamado Arturo César Rojas creo que es casi lo único que publicó y es una maravilla porque es un mundo también post apocalíptico pero la historia está contada por un cantante de los que se suben al metro que después de la catástrofe que sobrevive se convierte como en una especie de juglar de cantante de gesta esa es una inspiración y esa es una inspiración pues porque también quería hacer algo que no tuviera que ver con las catástrofes que se crean en su mayoría en el mundo que son catástrofes que se hacen en Estados Unidos o en Europa o sea el mundo siempre se acaba en Los Ángeles en Nueva York y siempre el que sobrevive es un tipo que se llama John o Mark o Harry guapísimo de pecho peludo que lo primero que hace es ir a conseguirse unas escopetas y lo siguiente que hace es ir a robar el supermercado que por supuesto lo siguen surtiendo a pesar de que el mundo ya se acabó y nunca se le acaban las municiones además sí, sí, claro eso era lo último que quería hacer entonces la otra parte de la inspiración pues es también no tanto pues como otras historias apocalípticas o sea digamos de las que no están hechas en México sino más bien pues precedentes históricos que hay de grandes catástrofes por ahí están desde la caída de Roma en el siglo V que fue una cosa terrible hasta el terremoto de 2017 que como la mayoría de ustedes a mí me tocó verlo pues y ver edificios caídos hay este hay todo eso todas esas catástrofes históricas también están un poco en la novela una pregunta el internet actualmente está haciendo precisamente que las palabras en español vayan desapareciendo porque ¿sabes por qué? porque ya pones emoji para poner para la palabra feliz y pones tu pinche carita de feliz en el emoji o pones que estoy enfermo porque pones la cara de y eso los jóvenes lo van a lo van a lo van a este van poniendo y van poniendo esas figuritas no crees que se está haciendo un tipo como de lenguaje a través de los emojis para sustituir palabras que actualmente usamos y que en un futuro a lo mejor desaparecen porque estamos usando los emojis pues mire este no digo no diría yo que es imposible de hecho si podría suceder no sería tampoco la primera vez que que ha pasado digamos una transformación radical en un lenguaje o en varios pero yo creo que es una cosa más compleja este de hecho porque en muchos casos los la cuestión no es tanto si se escribe con emojis o no por un lado sino si se escribe siquiera porque mucho de lo que se hace ahora pues es haciendo un lado la escritura pues en video pues en audio sobre todo en video este y por otra parte la relación digamos entre los diferentes lenguajes o sistemas de signos también es más compleja o sea también muchas veces los emojis no sustituyen sino que complementan lo que se escribe o sea los emojis se inventan en parte para tratar de precisar lo que un texto escrito no puede decir sobre todo cuando uno está comunicándose por vía remota con alguien simplemente porque el texto escrito de entrada no tiene como toda la posibilidad expresiva del texto hablado porque no está mi entonación no está mi lenguaje corporal entonces decir este ah claro qué bonito por decir algo por escrito y luego ponerle un emoji de enojo indica que el tono de ah claro qué bonito es un tono sarcástico porque no es lo que sea de lo que se esté hablando no es bonito porque implica una sensación de enojo o sea si hay toda clase de dificultades y de problemas con este asunto de la comunicación ay pero perdón no me quiero ver como de cuento clásico de navidad pero yo tengo que insistir en que no todo está perdido pues si no de veras vamos todos a tirarnos de un barranco pues yo yo creo que no o sea yo creo que no yo creo que yo creo que es muy fácil este como ponerse en la actitud de que ya de que todo está perdido y de que no podemos hacer nada este pero también en cierta manera es muy cómodo porque nos exime de responsabilidad este y particularmente aquellos de nosotros que ya pasamos de cierta edad si tenemos una responsabilidad que todavía tenemos que que asumir pues con nosotros y con quienes vienen detrás pero estamos hablando en este caso de algo como que del símbolo porque tenemos si tú te fijas ahorita te vas a dar una así una vuelta alrededor estamos llenos de símbolos estamos poniendo por ejemplo que la E con una E es no estacionarse ponemos este aquí enfrente una E de salida y todo eso tipo es como el símbolo entonces todo ese simbolismo como sería interpretado dentro de un mundo catastrófico donde los sobrevivientes este ven esos símbolos y luego agarras y vas sustituyendo esos símbolos por tu lenguaje natural es una cosa que ahorita me está patinando con lo que estás diciendo híjole este tengo una respuesta para eso pero no se la puedo decir porque está en el libro o sea así lo pensé lo siento mucho pero eso está en el capítulo 14 entonces este lo siento de todas maneras se pueden comprar los libros exactamente déjame contarle una una cosa que tiene que ver con eso bueno dos ¿cuántos de ustedes escucharon esta idea de que había que hablar esperanto porque el esperanto iba a ser el idioma que íbamos a hablar todos bueno pues ¿qué creen que es el idioma que hablamos todos? el emoji o sea de pronto la posibilidad de tener un aparato con el que puedas comunicarte no estoy diciendo que hables pero de pronto resulta que pues la globalización ¿no? este volvió un pues un tema de símbolos ¿no? en una forma de comunicación en todas partes del mundo pero ojo uno de pronto pensaría pues que la carita ¿no? enojada significa tal cosa hace poco en una discusión en un ¿sabes que tenemos todos en los grupos familiares? este pone mi marido pone el símbolo de la manita ¿no? y entonces los tres adolescentes dicen ¿por qué nos pones huevos? y mi marido no estoy poniendo puño en alto ¿no? y los otros ¿qué? ¿qué es eso? y entonces uno de ellos que estudia computación fue buscó el código ASCII y dicho y hecho ¿qué significa la manita? puño en alto teníamos razón nosotros pero ya su generación lo usaba completamente de otra manera y en una meta de madre esa esa historia por un lado y la otra que es terrible que es es la cantidad de información que te da el lenguaje no verbal ¿no? entonces hace poco se hizo un estudio de pues cuánta información tienes con la cara con el gesto con dónde te mueves lo que te está diciendo el otro y entonces pusieron a adolescentes en donde el 90% de sus conversaciones con sus propios amigos son vía mensajito mal escrito y cinco emojis en medio ¿no? a intentar leer físicamente a sus amigos o sea saber si su amigo estaba enojado tenía cara de asco y no sabían leerlos no lograban distinguir la información no verbal que te daba el otro ¿por qué? pues porque no o sea la tienes que aprender y para aprenderla tienes que interactuar con el otro humano que está poniendo cara de guácala ¿no? cuando le estás diciendo esa cosa y si no interactúas con el otro y te está poniendo cara de guácala entonces no aprendes que lo que tú le estás diciendo no le está gustando entonces hicieron este estudio se los llevaron dos semanas a un campamento y de pronto se dieron cuenta que en dos semanas sin teléfonos volvían otra vez a entender ¿no? las caras que estaba haciendo el otro y decías hijo ¿cuánto estamos perdiendo con este tipo de lenguaje? qué miedo ¿no? no ya sabía yo que Paco iba a decir que no pero ya hay tres a Paco diciendo que no la pregunta de este lado adelante Hola Alberto saléndome un poquito del emoji y regresando al libro y que es un libro de generaciones nosotros fuimos a tu presentación en el Rosario de Castellanos con Abril y Abril pues lo cuenta de una manera muy chavo de una o sea la historia bastante fan girl ¿no? y para ese entonces mi esposo ya lo había leído ¿no? y pues yo estoy más metida en la onda de la literatura infantil por ¿no? y él pues siempre todo lo que lee nos los va contando y pues lo que le va fascinando y así ¿no? yo dije wow suena bien ¿no? lo alimentó más a Abril y dije wow suena bien ¿no? y ya no pude la verdad detenerme y dije lo voy a leer la semana pasada le dije ¿sabes qué? yo estaba leyendo otra cosa y le dije no puedo voy a leerlo o sea me quedé con ganas de saber punto y coma y el detalle ¿no? y justo estaba con ella y yo estaba haciendo tarea y yo empecé a leer y cuando es ese momento en el que ella se hacía tarea me gusta leer en voz alta para que ella se entere de lo que sea que yo estoy leyendo y que para ella puede ser un poco más pesado ¿no? y lo escuchaba y ella se iba asombrando tantísimo tantísimo y me decía ¿cómo? o sea pero eso existe oye pero eso sí está oye pero eso sí hay ¿no? pero de verdad me fascinó la manera en la que ella lo iba entendiendo y en lo que ella se iba metiendo en la historia ¿no? o sea en lo que iba sintiendo iba sintiendo el miedo la incertidumbre me decía es que mamá ya estoy muy estresada o sea porque lo iba entendiendo perfecto y desde ese punto me encantó porque dije es una gran historia y me gusta mucho como yo le decía a él me gusta mucho cómo la vas leyendo y cómo la vas sintiendo ¿no? o sea cómo vas sintiendo su historia y cómo por ejemplo en este caso ella pudo también entenderla e irla viviendo eso por una parte por otra parte bueno soy docente tenía un niñito en el salón súper enfermito y se quedó conmigo a solas y yo estaba leyendo y me dice ¿qué lee? le dije ¿quieres escuchar un poco? sí y yo lo estaba leyendo y justo hablábamos del lenguaje olvidado ¿no? me decía ¿pero qué quiere decir con eso? y yo así de ¿cómo? claro yo leía lo que la abuelita decía y claro que lo reconocía y me decía ay sí claro poniéndome en la situación en el lugar de la novela y yo decía ah bueno pues antes pasaba pero claro que lo reconocía y él siendo tan presente obvio tan pequeño pero sí me decía ¿y qué quiere decir con eso? y yo ¿cómo? pues quiere decir esto ¿no? y claro y entonces yo dije demonios o sea sí va a pasar o sea sí va a pasar que va a decir o sea tan pronto va a decir mi abuelita decía eso entonces pero me encantó la verdad todavía no la termino ya tengo contado todo los spoilers están bien hechos pero tengo tantas ganas la verdad es que o sea sigo leyéndola con tantas ganas me gusta mucho y de vez en cuando pues sigo contándosela a ella y la verdad es que la disfrutamos bastante hay muchísimas gracias gracias a los tres gracias mil muchas gracias buenas noches gracias yo quisiera hacerte un par de preguntas un tanto al margen del tema del libro que escribiste me gustaría un poco saber ya que este libro he estado escuchando que está dirigido para los adolescentes para los jóvenes y se ha estado tratando mucho aquí el tema sobre el lenguaje los emojis y cuestiones de habilidad social para poder leer gestos etcétera ironías en fin tú cómo escogiste o cómo desarrollas el lenguaje en tu libro ya que va dirigido a los jóvenes y ahora hay una nueva forma de hablar como lo hubo en los 60's cuando la generación de la onda y demás y te lo digo por la diferencia de edades cómo puedes escoger tú el lenguaje en tu libro para dirigirlo a los jóvenes perdón disculpa la interrupción y la segunda pregunta es una cuestión de curiosidad así como Carlos Fuentes decía que tenía un método para trabajar que en las mañanas se paraba escribía y en las tardes leía etcétera no sé si tú tienes algún método alguna forma de trabajo cuando escribes libros como este y cuánto tiempo te llevó a escribir este libro gracias al contrario mire le voy a contestar desde la primero a la segunda tengo un método de trabajo pero en esta ciudad es muy complicado hacer una cosa así porque siempre que está saliendo alguna cosa o así no se me dio bien un trayecto usted sabe sí, sí o lo que sea entonces cuando no puedo digamos estarme en mi espacio de trabajo que ahí me pongo alguna música como de fondo o algo así un ruido y me trato de concentrar y tengo mis cosas etcétera y mi gato que sube en mis piernas y se hace ovillo y se duerme mientras yo trabajo que eso es como clásico cuando no puedo hacer eso tengo una regla mínima de disciplina que es que cualquier día a la hora que sea tengo que escribir una página diaria o sea 500 palabras o 1800 caracteres o como lo quiera contar pero esa es como la mínima de lo que sea o sea una novela un cuento un artículo lo que sea esa es como digamos la regla mínima que puede ser útil en una ciudad como esta y eso se aplica para cualquier proyecto o sea ya sea juvenil o no o infantil o ensayo o novela o lo que sea porque finalmente es sentarse a hacerlo ahora respecto de la otra pregunta la verdad es que uno siempre tiene que tomarse licencias para inventar personajes y para inventar el habla que utilizan esta novela se desarrolla según la cronología que yo me hice como de material de apoyo pues allá por el año 2113 o 2112 o sea honestamente yo no sé cómo van a hablar entonces y no voy a estar ahí para verlo está un poco difícil pues entonces pues lo que hago es tratar de imaginarmelo y tratar de aproximar lo que me puedo imaginar a algo que tenga sentido pues para los lectores de ahora que finalmente son los que van a llegar primero a este libro y son los que están vivos en este momento entonces pues el lenguaje de esta novela pues es una aproximación con todas estas salvedades de por medio de hecho es un habla que se puede entender bastante bien digo incluso con estas cuestiones de qué palabras se usan o se dejan de usar puedo anticiparles también sin hacer mucho spoiler que no hay emojis involucrados en la realización de esta novela no hay emojis por razones que se explican en el propio libro así que sí, no, pues hay digamos ciertos cambios que tienen que ver con posibilidades de lenguaje para el futuro pero pues son se explican dentro de la misma novela el modelo que yo tengo pero que es un libro muy radical en ese sentido entonces yo no quería ir tan lejos como fue él es esta novela de Anthony Burgess que se llama La naranja mecánica en la cual se basa la película de Kubrick que tiene una buena cantidad de palabras en ruso y entonces la idea de Burgess era que la gente las fuera entendiendo por contexto y que funcionara incluso como una especie de curso de ruso y entonces es un libro que de pronto así de primera intención cuesta un poquito de trabajo agarrar ciertas palabras y al final le tuvieron que poner un glosario en este caso yo no quería llegar a ese punto entonces tampoco fue tan lejos el invento pero sí se apunta como a la idea de que el lenguaje a fin de cuentas está siempre cambiando entonces tampoco me preocuparía yo mucho de eso pues porque también digo si sobrevivimos como especie si sobrevive el libro ya no digamos cien sino doscientos trescientos años de todas maneras van a necesitar un diccionario entonces pues ni modo ahorita podemos digo para entender cabalmente cada punto y cada coma de lo que se dice nada más en la primera página del Quijote que es de hace cuatrocientos años necesitamos también un glosario o sea eso no se puede evitar entonces a quien hay que atender primero es a quien está vivo en el momento en el que vamos escribiendo saben que a todos los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor se equivocan y es uno más de los miles de lugares comunes que acompañan nuestra vida que son absolutamente falsos la frase con la que tienen que sustituir esa falsa frase es todo tiempo pasado fue diferente eso no los lugares comunes nos persiguen por todos lados frases hechas a lo largo de los años simplificadoras y supuestamente que encierran verdades absolutas si hay humo debe haber fuego ni madres lo que hay es 20 güeyes fumando mota en una esquina y están produciendo una humareda más que regular romper el esquema del lugar común lo que te permite es entender que todo se mueve dialéctica pura compañeros si ustedes toman en estos momentos de perfil de José Agustín que fue la gran novela rompedora leída por los jóvenes en los años sesentas no van a entender un carajo los albures de Agustín no se practican se han disuelto en el tiempo el sentido del humor es otro las preocupaciones lingüísticas y Agustín hizo un trabajo interesante de rescato del lenguaje de una clase media media que la podía situar en ocho colonias del Distrito Federal pero esta clase se desvaneció ¿dónde están los problemas reales que tienen que ver con el compromiso de los escritores y el lenguaje? yo creo que no nos preocupemos demasiado por todos los mecanismos de simplificación si la Real Academia hace 50 años hubiera quitado Q-U-E y lo hubiera sustituido por Q no hubiéramos perdido tanto tiempo ni tanto papel y es una innovación que se va a imponer compañeros porque el sentido común el uso como diría Marx en un buen día le da el valor a las cosas es su valor de uso las que las convierte en tales entonces no deben quitarnos esto al común que somos todos el común la inmensa mayoría lo que los escritores debían inquietarnos es la pérdida del lenguaje en el sentido en que si de repente usas palabras como güey para definir 172 cosas diferentes estás perdiendo precisión en el lenguaje de una manera brutal precisión empotrado si no usas la palabra empotrado no puedes definir con claridad alguien que está incrustado en una pared y no tiene que ver con los potros ni con los caballos si haces desaparecer de tu lenguaje crispado pues no tienes con qué sustituirlo la crispación es un estado muy complejo que se define por una mezcla de tensión revolución etcétera entonces uno de los problemas de los escritores de los reales no es tanto buscar el lenguaje del común sino buscar que el común encuentre la riqueza del lenguaje ¿no? y esto significa mecanismos de profundización en tu lenguaje para extender el uso del lenguaje lo que nos debe preocupar y el origen no está en los emojis sino en el manejo turbulento que ha tenido en nuestros países la televisión es la simplificación del lenguaje cada vez se vuelve más sonso más simple con menos palabras de uso repleto de miedos es una palabra de no me van a entender reduciendo 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 hasta que sí como el compañero dice se llega un lenguaje de 600 palabras con suerte conozco varios de 150 palabras que no y sí tenemos la responsabilidad de no perder el lenguaje pero qué curioso ahí viene la bronca no perderlo significa mantener palabras que vienen del pasado pero también incorporar las nuevas azotado chinga es un pinche estado que se define en México como una precisión encabronante maravillosa ese güey está azotado quiere decir que anda dándose golpes contra los muebles no quiere decir que pasa la mayor parte del tiempo en el suelo no y la palabra es de una precisión enorme la batalla de los escritores entonces no sólo va hacia el pasado sino va hacia el presente en términos de recuperar el lenguaje de la vida diaria el común pero además va hacia la creación del lenguaje la construcción de un neologismo es bien divertida roños zarrapastrosos un roño zarrapastroso palabra que acabo de inventar es un güey que es roñoso pero además zarrapastroso a su madre son dos palabras con fuerte son fuertes zarrapastroso zarrapastroso quiere decir vestido de una manera este para el perro pues me costaría definir y zarrapastroso roñoso quiere decir que la roña esa enfermedad de la piel que produce escamas etcétera y que está vinculada a enfermedad suciedad etcétera se juntan en un güey y luego se la aplicas a un expresidente de la república como Peña Nieto Peña Nieto zorro roño zarrapastroso todavía lograste un nivel tercer de silogismo y de metáfora bien bonito yo creo que al final la gran respuesta es vamos a leer porque el mundo no se va a acabar y cómprense todos un diccionario de sinónimos es uno de los libros más bonitos que existen perro can a chinga parecía perro como que can dice y no solo como ejercicio los diccionarios de sinónimos del escritor un escritor tiene que tener un diccionario de sinónimos para trabajar para enriquecer el lenguaje sino como lector los diccionarios ya no están de moda pero hay que traerlos de nuevo a la vida tenemos el libro bueno de entrada quiero por favor un aplauso enorme para Alberto y la brigada para leer libertad le va a dar un ponchi paquete el libro navideño gracias 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 Gracias.